VIVA EL REY Felipe, viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva el rey. Buenos días, tardes o noches. Esta es la zarzuela, el palacio en el que tendrá lugar la ronda de consultas entre los candidatos a presidir el gobierno y el rey Felipe VI. Un hecho este que tiene cabe mencionar nervioso y con tensión a la derecha tanto mediática como política. Esa misma que se cree más patriota que cualquiera y más español que nadie por realizar el grito de viva el rey, como acaban de escuchar. Creen estos que sienten por el simple grito más la bandera en nuestros símbolos. Una realidad, como vendrán conmigo, totalmente errónea. Porque no eres más español por gritar viva España y llevar la bolsera con la bandera en tu muñeca, o como ellos hacen también, lucirlas en sus megayates. Porque para ellos la monarquía y la figura del rey es poco menos que patrimonio exclusivo de la derecha. Aunque si fuera por mí les confieso que se la podrían quedar si tanto se les gusta para siempre. Pero bueno, esa no es la noticia ni el debate. Dado que el hecho está como les ha adelantado en que justo después de que se constituyan las cortes y se designe un presidente o presidente del Congreso el 17 de agosto, posteriormente el jefe del estado ha de recibir en primer lugar a Alberto Núñez Fijó, quien tiene como ha confesado la voluntad de pedirle una investidura al rey, aunque resulte fallida. Y es que el PP lleva desde el 24 de julio propagando el mantra de que debe gobernar la lista más votada, cueste lo que cueste. Un discurso por cierto, como ya lo hemos desmontado en el canal, que no es cierto. Pero bueno, esto no es lo único que han dicho, dado que esto ahora también dice que o Fijó o bloqueo. Y si no escuchen las declaraciones que han dado en estos días tanto Cuca Camarra como el coordinador general del Partido Popular. Debe gobernar quien ha ganado las elecciones, como ha ocurrido siempre en España. Se estaría produciendo por parte de Pedro Sánchez y del Partido Socialista el bloqueo, también a que eso ocurra. Y un bloqueo en el que estarían apoyándose, reitero, en independentistas, en Bildu, en fugados de la justicia. La tradición democrática de 45 años obliga a que el que gana las elecciones, primero se presente a la investidura y segundo, sea presidente del gobierno. Unas declaraciones, estas por cierto, como habrán comprobado, que realizaron ambos dirigentes del Partido Popular en las tertulias de la derecha mediática por excelencia. Espejo público y la versión veraniega del programa Ana Rosa. O lo que es lo mismo, la tertulia más facha y propagadora de bulos de la televisión. Y es que no hay mejor aliado para los peperos que los medios de comunicación. Pero no son solo los de la pequeña pantalla, dado que también es tan periódico como El Español, dirigidos por Pedro J. Ramírez. Quien desde su media hablaba en un artículo de que Sánchez ante esta decisión es peligroso para España. O el propagador de bulos y director de La Razón, Francisco Maruenda. El cual defendía que Fijo está en su derecho de liderar la investidura por ser el majutado. Pero eso no es todo, ya que el periódico ABC y en concreto Ignacio Camacho decía que Sánchez va a presionar al árbitro. Tal y como también aireaba Rafael Hernando del Partido Popular en Twitter. Y qué casualidad, mismo pensamiento y mismo titular. Y es que la derecha mediática sigue la línea trazada desde la política. Ya que todos los periodistas y del PP han de mantener el mismo discurso. Como también deja ver Ángel Espósito. Quien pretende iluminar con su linterna radiofónica el túnel sin salida en el que ahora mismo está metido el PP. Aunque este nos aleja entre cero y nada de lo que defiende el Partido Popular. Escuche. Pero desde el punto de vista constitucional es el rey Felipe quien ha de proponer a las Cortes un candidato a presidente del gobierno. A partir de ahí lo más lógico es que proponga al más votado en las elecciones con claridad que Núñez Fijo a sabiendas de que no va a sumar. Y es que nos íbamos a esperar de un comunicador de la COPE. Una emisora la cual defiende el transe a la monarquía y el PP, como han visto. Pero la cosa no queda ahí, porque también el pseudo periodista Cuesta llega en su canal a decir que si la monarquía pueda estar en peligro por culpa de Sánchez. Algo parecido a lo que se recogía en el periódico El Español, como han visto. Al final todos desean y piden que el galleo sea designado por Felipe. Pero su admirado monarca no solamente se va a reunir con el líder del PP, sino también con Sánchez. El cual se muestra optimista y dice que podrá tener los apoyos requeridos para ser candidato. Tal y como mismo afirmaba. Escuchen y vean. Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros. O como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox. Por lo que si esto se lleva a la realidad y se materializa en hechos, Pedro Sánchez tendría que contarle a Felipe el que cuenta con el respaldo suficiente. Y por lo tanto al rey no le quedaría otra que cumplir con el punto 1 del artículo 99 de la constitución. En el que se deja bien claro que de gobernar aquel que obtenga más apoyo parlamentario es suficiente. Por lo que el rey, si esta escena sucede, no se sentiría en ningún momento presionado por el líder socialista. Si no al contrario, tranquilo, dado que su decisión está respaldada por la carta magna. Aunque su relajación ante designar al candidato basándose únicamente en la constitución, tal y como se pide, se podría esfumar ante las críticas que le lloverían desde la derecha. La cual ya han visto, ha advertido y defendido hasta la saciedad cuál tiene que ser la decisión que tome Felipe. Por lo que si estaban contra de sus intereses, ¿podrían hacer quienes fueran sus fieles más amigos convertirse así en sus peores enemigos? ¿Pedirán a estos que el rey se vaya? ¿Señalarán al rey? ¿Dirán que el rey Felipe VI es ilegítimo y el amigo del socio de los mitotarras? ¿Le harán una edición especial contra Felipe en la razón? ¿34 artículos de lo que hay diario? ¿En ABC encontrarán los trapos sucios de la monarquía? ¿En el español el confidencial y los populi harán una campaña de desprestigio contra el rey? ¿Volverán a reer al cine y a la rosa de vacaciones? ¿Y en sus programas hablarán de monotema contra Felipe? ¿Esos serán capaces de pedir incluso la república? Bueno, esas hipótesis sabemos que jamás ocurrirían, pero puestos a pensar, todo ya puede pasar. Y es que sinceramente, si el rey designa Feijó, nadie de sus fieles saldrá a condenarlo. Pero si designa Sánchez y el rey cumple, como es lógico, con lo que recoge la carta magna, ¿llegarán a ser lo inimaginable desde la derecha contra la persona a la que han alabado como si de un dios se tratase tras la decisión que tome? ¿Cambiarán el viva al rey por el fuera al rey vividor? Bueno, eso habrá que verlo y todas esas cuestiones a su debido tiempo encontrar las respuestas. Pero hasta entonces, solo has de saber que el jefe del estado está muy tranquilo porque va a cumplir la constitución, y muy nervioso por la reacción de la derecha en todos los sentidos, la cual, como han visto, podría ir en contra de él, ya que ellos han sido quienes, verdaderamente, le han creado una encrucijada al rey. ¿Y ustedes? ¿Qué opináis? Decídmelo en los comentarios si se ha llegado hasta aquí. No te olvides de dar el like y suscribirte al canal. Y esa ha sido la firma del día. ¡Gracias!